¿Qué tal? Un saludo pues. La educación sigue siendo prioridad en el país. Esta vez se está realizando una maratónica jornada de entrega de más de 8 millones de textos escolares de lenguaje y matemáticas para todos los niños con el objetivo de mejorar la calidad educativa y de cerrar brechas también en la parte social. La viceministra de preescolar básica y media, Elga Hernández, fue la encargada de venir a Buenaventura a entregar algunos de estos textos. En este momento llevamos 989 municipios impactados con esta estrategia y es importante porque antes no tenían acceso a esto. Y niños y niñas que no tengan acceso a material educativo son niños y niñas que no cuentan con las herramientas suficientes para adquirir conocimiento y apropiarse de los conocimientos en el aula. Así es pues, Buenaventura fue el lugar escogido para darle apertura oficial a esta entrega. 105 mil fueron los libros que recibieron los niños de esta región. Primero, que son las dos áreas fundamentales, las dos áreas que transversalizan todo el conocimiento y eso es muy importante. Y segundo, si a los docentes les llega una herramienta con una estrategia metodológica para mejorar aprendizaje, es más importante aún porque sabemos que estos textos son una herramienta valiosísima para mejorar los aprendizajes en el aula de clase. Cerca de 119 mil millones ha sido la inversión que el Gobierno Nacional ha realizado para la entrega de más de 49 millones de textos que ha beneficiado a 3 millones de niños en todas las regiones del país. Desde Buenaventura, les informa Paula Osorio. ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!